Vamos a dar todas esas batallas, ruedándolas, brillando y brillando. Yo sé los sueños que sueñas, los ánimo de la tu ocasión. Yo sé los sueños que sueñas, los ánimo de la tu ocasión. Yo sé los sueños que sueñas, los ánimo de la tu ocasión. Yo sé los sueños que sueñas, los ánimo de la tu ocasión. ¡Aplausos! ¡Aplausos!